Bye, bye Bye, lady, lady Bye, bye Bye, bye Pénsalo un poco Compréndelo Como el árbol ya sin hojas Así está mi corazón Pero no vuelvas No, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme Y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Hoy mis recuerdos No son por vos Tan solo quedan las secuelas De aquel amor Hoy ya no sufro No, por lo que fue Hoy aquí vivo en mi presente Y así me quedaré Porque te has ido Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Porque te has ido Ya hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Hoy Mi lady, lady Bye, bye, bye Bye, bye Bye, lady, lady Bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes Y no sabes el dolor No, ya no Ya no nos queríamos Ya no nos queríamos No, no Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente para mí Solamente para mí Solamente para mí Y ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión La que un día tú fueras Solamente para mí O para mí O para mí O para mí Hoy comprendo Entendí en el tiempo Lo que pasó La que un día tú Y fueras Solamente para mí O para mí No, ya no 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 Te necesito más Y más se pasa el tiempo Todo el tiempo que no te vi, me parece un sueño Sueño del que quiero volver y pertenezca al pasado Quiero despertarme ya y estar junto a tu lado Siento no poder seguir, lidiando con mi alma y mis dudas Siento no poder continuar, si no recibo de ti una ayuda Fragil está mi corazón, por la costumbre del pasado Seguro me siento con vos y durmiendo entre tus brazos Te necesito más y más se pasa el tiempo Todo el tiempo que no te vi, me parece un sueño Sueño del que quiero volver y pertenezca al pasado Quiero despertarme ya y estar junto a tu lado Necesito siempre tu amor Y así sentirme un hombre fuerte, las mañanas junto a vos Son para agradecer mi suerte, estar juntos bajo este sol Me habla de un amor bendito, bendito por el creador Y por su amor infinito, te necesito más Y más se pasa el tiempo, todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver Y pertenezca al pasado, quiero despertarme ya Y estar junto a tu lado, te necesito más Y más se pasa el tiempo, todo el tiempo que no te vi Me parece un sueño, sueño del que quiero volver Y pertenezca al pasado, quiero despertarme ya Y estar junto a tu lado Te necesito más Te necesito más Te necesito más Todo el amor que sentí por vos Ya se ha alejado Como una flor, él se marchitó Y solo se ha quedado Eso ya pasó, se han ido de aquí Momentos dorados Solo me encuentro con mi soledad Y mi corazón gritando Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero poder verte Quiero, quiero Y volver a ser feliz Quiero, quiero Sálvame Sálvame Que no quiero estar así Quiero poder verte Quiero, quiero Todo está dicho En mi corazón Que hoy está quebrado Fue por el amor Que se fue de aquí Y solo me ha dejado Sé que pasará Sé que pasará Pronto pasará Y estaré en mi corazón Y estaré a salvo Y no sentiré Y no sentiré esta soledad No, 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 no Que me está matando Sálvame 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 Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero poder verte Quiero, quiero Y volver a ser feliz Quiero, quiero Quiero, quiero Sálvame Sálvame Que no quiero estar Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero poder verte Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero poder verte Y volver a ser feliz Quiero, quiero Sálvame Quiero, quiero Quiero, quiero Poder verte Quiero, quiero Poder verte Quiero, quiero Poder verte Quiero, quiero Quiero poder verte, quiero poder verte y poder hacer feliz Quiero, quiero poder verte, solo sálvame Quiero poder verte, quiero poder verte, quiero poder verte Quiero, 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 quiero poner verte Quiero, 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 quiero No me hables de injusticia, si te fuiste sin aviso ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Cuánto tiempo esperando un regreso, pero en vano? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y ahora que regresas, tú pretendes que este juego continúe y digo no Y ahora que regresas, tú pretendes que este juego continúe y digo no Si cuando te estaba amando, tú te estabas alejando ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Cuánto tiempo esperando un regreso, pero en vano? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y ahora que regresas, tú pretendes que este juego continúe y digo no Y ahora que regresas, tú pretendes que este juego continúe y digo no ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? Y ahora que regresas, tú pretendes que este juego continúe y digo no No, 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 no Siéntate conmigo aquí Siéntate, te quiero hablar Es claro lo que pasó Es que te dejé de amar Mucho tiempo sin saber Qué es lo que querías vos Pero yo sabía en mí Qué es lo que quería yo Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender Que esto falle Mucho tiempo te esperé Y sigo sentado aquí Pasa el tiempo y mi canción Ya no suena como ayer Marchitándome estoy Si sigo pensando así Si detengo el corazón Por lo que ya yo te di Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber ¿Cuánto tiempo más para entender Que esto falle? Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Puras ilusiones sin saber Cuánto tiempo más para entender ¿Cuánto tiempo más para entender Que esto falle? O nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber Puras ilusiones sin saber Puras ilusiones sin saber Que esto fallece Mi amor, cuánto tiempo te he esperado aquí Tanto he deseado verte que hoy me siento Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti y para mí Será para nuestra calma Mi amor, hoy te tengo aquí a mi lado Y mi corazón no para de latir el efecto de tus ojos dorados Y todo lo que hagamos con el alma Será para ti y para mí Será para nuestra calma Y todo lo que hagamos Lo que hagamos con el alma Será para ti y para mí Será para nuestra calma Mi amor Oh sí, 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 mi amor daré más fuerte mi canción, este es mi juicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi corazón me miran hoy tus ojos con respeto por ayer, mi amor hoy tiene dueño y lo tienes que entender. Y estás mirando desde lejos, sintiendo lo que siento, aquí en mi corazón. Y estás mirando desde lejos, sintiendo lo que siento, aquí en mi corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo tiempo para seguir y mejorar Pero de esto no hay que abusar Pues muy caro es el valor Que tenemos que pagar Prestemos más atención A nuestro alrededor Felices con la simpleza Y con amor es mejor Ya están sobre la mesa El destino y la pasión Ten cuidado lo que deseas Pues puede suceder hoy Maldad que va, volverá Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Buscar en chacha el amor Ya están sobre la mesa El destino y la pasión El destino y la pasión Pues puede suceder hoy Pues puede suceder hoy Maldad que va, volverá Esto es lo que hay que aprender Para poder mejorar Buscar en chacha el amor 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 Bailón Bailón Oscar, Oscar, Oscar Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevará en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos curamos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda, no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueño y sueñar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Música Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Y hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Y yo le dije que no Y yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más tan yo O ya no O ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Y luego te fuiste Y que regresabas Y que regresabas Y que regresabas Y no me dijiste Y que regresabas Y sin más nada Y que regresabas Porque no sé Pero fue así Así fue Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo No debo Quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino Que me provocó De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella Y contigo, ay ya la quiero a ti te olvidar Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no Y no, 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 no La, 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 la De ahí, de ahí No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!